Música Bueno, estamos acá con autoridades de la Secretaría de Salud y Acción Social por una charla que se desarrolló en la Escuela Normal. ¿Nos pueden contar acerca del objetivo de la charla? Hola, buen día Rocío. Sí, recién acabamos de terminar esta charla-taller que hemos organizado desde la Secretaría de Salud y Acción Social a cargo del doctor Bátimo acompañados por referentes de nuestro servicio local y María José que fue la representante de la salita de Villa Italia que nos acompañó con el tema de folleterías y todos los detalles de esta charla-taller. Esta charla-taller consistió más que nada en tratar del tema de consumo problemático. Bueno, el doctor Bátimo te va a dar más detalles de lo que consistió esta charla. Bueno, Pablo, ¿nos querés comentar un poquito sobre qué consistió y para quién estuvo dirigida? Bueno, la charla estuvo dirigida a los alumnos de cuarto y quinto año. Era la temática, en realidad, diferentes problemáticas, abordamos varios temas, diferentes problemáticas comunes y frecuentes en el adolescente. La modalidad fue una charla con una apertura para que los chicos puedan participar. La idea era abrir el diálogo para que ellos puedan empezar a hablar de estos temas, que es muy importante, que lo hagan especialmente en el marco de la escuela, en el marco de la casa también, para tratar estos temas que, por ahí, la única manera de solucionarlos es simplemente hablando y tomando conciencia. No era tanto dar información, la información está disponible en Internet, los chicos tienen acceso a un montón de información, pero sí, por ahí, tratar de que ellos piensen un poco y generar algo de responsabilidad, que es lo principal. Bueno, al principio siempre es difícil, habrán más cuando son grupos grandes, que ellos se suelten y pregunten, pero la verdad que hubo una buena respuesta, ellos, varios, tuvieron inquietudes, que pudieron preguntar. Obviamente habrán quedado muchos que no se animaron, pero lo importante es que se generó el espacio y que ellos, a medida que se repitan estos encuentros, van a poder largarse más y hablar. También la idea era hacer una, no sacamos el tiempo, pero hacer una modalidad de taller en grupos para que los chicos resuelvan diferentes problemáticas entre ellos y den lo que ellos piensan. Eso por ahí los va a abrir un poco más que lo iban a hacer ahora en las siguientes horas. Bueno, Rocío, estamos planificando desde Salud Mental de Provincia una charla con psiquiatras y psicólogos en relación a lo que es el suicidio, que es una problemática que viene atravesando la ciudad hace varios meses. Así que vamos a trabajar con lo que son las instituciones, las directoras y los equipos de orientación escolar para que nos van a brindar herramientas y demás para poder abordar la problemática. Agradecer tanto al doctor Báctigo como a María José de esta predisposición a lo que es trabajar la prevención y la promoción de la salud, que es muy importante para poder prevenir diferentes enfermedades y tomar responsablemente el tema del consumo.